Hola, hoy estoy con un nuevo vídeo y por fin ha salido la nueva colección de Liga Este 2022-2023 Cuántísimas ganas teníamos de que esto pasase, teníamos muchas ganas de empezar esta colección Pero efectivamente habéis leído bien el título, cromos más pequeños Y es que todo tiene trampa, ha subido a 1€ la colección de Liga Este Ya lo sabéis, ahora cada sobre cuesta 1€ cuando antiguamente eran 80, antiguamente 70, 60, incluso 35 céntimos Ya ni hablo de pesetas, pero decíamos, han subido a 8 cromos por sobre y son más pequeños En fin, vamos a ver que tal la colección, vamos a ver que tal la caja, vamos a ver una caja completa de 50 sobres Y es cierto que el diseño a mi me sigue pareciendo chulo y todo eso, vamos a ver en físico Os recuerdo antes de empezar que podéis comprar los cromos en la cromería de Valencia La mejor tienda de cromos del mundo Ahí lo tenéis, abajo en la descripción, código de descuento Daviletti5 Importante el código de descuento porque os ahorráis algunos eurillos Y a partir de 60€ envío gratis, ¿vale? Dicho esto, no me enrollo más porque tenemos muchísimas ganas todos de ver la nueva colección De Liga Este, lo que sí que me gusta bastante es el color verde La verdad que es un verde chillón, tenía mis dudas de si me iba a gustar o no Y la verdad es que me gusta bastante Tenemos 50 sobres por abrir, ahí los vemos Y es cierto que ahora las cajas en vez de tener 300 cromos Pues van a tener nada más y nada menos que 400 O sea, los vídeos de las cajas de Liga Este se van a quedar más largos todavía Pero eso yo creo que os mola a todos Dicho esto, no me enrollo más Vamos con el primer sobre de la colección A ver cuál es el primer jugador que nos sale A ver cuántos hombres gol No me lo puedo creer Primer cromo de la colección Y nos sale Yano Black, en serio Y nos sale Yano Black, bueno, para quien no lo sepa Yano Black es mi jugador favorito Hago colección de Yano Black Y soy del Atleti, ¿vale? Por si alguien me está viendo por primera vez Bueno, empezamos bastante bien Voy a compararlos con los cromos del año pasado ¿Vale? Ahí tenemos un cromo del año pasado Impresionante la diferencia No sé qué opináis A mí, sinceramente Si jamás en la vida hubiesen cambiado los cromos a tan grandes No me importaría que fuesen de este tamaño Porque yo toda la vida que he coleccionado Eran así de pequeñitos O sea, en ese sentido Vale Pero es que como los últimos años venían siendo estilo Como este de Legion Pues a mí, sinceramente, me parece muy raro Y ya me había acostumbrado a lo otro La verdad En comparación con los de la 2021 Que la gente decía que era más o menos de ese tamaño No Son más pequeños todavía que de la 2021 ¿Vale? Así que, pues nada Ahí tenemos Primer cromo de la colección Para Yano Black Hemos comparado ahí ya El tamaño ¿Vale? Para quien Bueno, no supiese que eran más pequeños Pues ya lo sabéis Y bueno El diseño por lo mismo Sigo opinando igual Que los vídeos que hicimos De primeras imágenes Y todo eso El tema del círculo ahí en el medio Demasiado grande en mi opinión Pero bueno Tenemos Primero sobre Melamed Y primer entrenador Ahí tenemos a Genaro Gattuso Muy chulos los entrenadores Muy chulo el brillo Me gusta bastante A ver si nos sale algún escudo Iba a decir De primera Pero de segunda también Muy guapos los escudos de segunda Fondo plateado Fondo brillante Muy guapo Ahí tenemos al Cartagena Como pega de estos escudos Tanto los de primera como los de segunda Que ponga ahí 22-23 Que bueno Está bien para saber de qué año es Por si en algún futuro cambian el escudo Eso sí que es cierto Pero vamos Eso me No sé No me mola tanto La verdad Ahí tenemos a Radamel Falcao Otro escudo más De segunda división El Real Oviedo Genial Seguimos con Monchu Ahí vemos con el nuevo escudo Del Valladolid Y Samusay Con el nuevo escudo Del Girona Precisamente Esos son dos equipos Que han cambiado escudo Este año Dicho esto Ya sé que sí No me enrollo más Vamos a seguir abriendo sobres Bueno Las partes traseras Que no os las he enseñado Ahí tenemos las partes traseras Muy simples como siempre Mañana Mañana Sábado Os estaré abriendo El Álbum Con la revista Jugón Y todo eso Vale Por si os Queréis pasar Y echar un vistazo Jueve Vaya Vaya empiece de caja Ahí tenemos el Atlético de Madrid Champions League 22-23 Es un cromo Que han hecho Para los equipos Que se clasificaron a Europa El del Real Madrid Pone campeón de liga Tenemos A Ramazani Ojo El primer escudo De la Andorra Ahí lo tenemos Primera vez que está En segunda división Brutal Que bonito También el del Valladolid Los de primera Me encantan Los escudos de primera El fondo Y todo eso Son brutales Otro escudo más El del Málaga Ahí está En la categoría de plata Insisto Me gusta mucho Que hayan puesto el plata En segunda división Otro más La Ponferradina Me encanta Por eso Como se suele decir Que es la categoría de plata Pues me mola un montón Que lo hayan hecho así de plata Oye Espectaculares Primeros sobres Muchísimas especiales Creo que solo nos faltaría Por ver ahora mismo Los hombres gol A ver si sacamos Alguno interesante Y también de fichajes No sé si hay tres Si no me equivoco Creo que solo hay tres Fichajes En esta primera Edición de Liga Este Ya sabéis Que cuando salga La segunda Tercera Cuarta edición Etcétera En la cromería de Valencia Lo vais a tener Al instante O sea El día que salga Prácticamente Estará En la cromería de Valencia Y tenemos el primer Hombre gol De Lucas Ocampos Ahí lo vemos Bastante chulo El diseño de los hombres gol De los ADN Seguimos aquí Con Lucas Pérez Nacho Y vamos a por el siguiente Sobrecito Quiero que en los comentarios Me pongáis vuestra opinión Al respecto Sobre todo Los temas principales De esta nueva colección De Liga Este Creo que están claros La subida de precio A un euro A pesar de La subida de cromos También por sobre Y también me gustaría Que opinaseis Sobre el tema De que los cromos Sean más pequeños Entiendo que para muchos No os importe Pero bueno Simplemente por saber Vuestra opinión También que siempre Es bienvenida Y tal Vale A ver que Que os parece Todo lo nuevo De esta colección Beisman por aquí Centelles Hombres gol De Radamel Falcao Que insisto La imagen esta de la derecha Me encanta Y acabamos con Mójica del Elche Siento estar metiendo Un poco de turbo Chicos Pero es que Son 400 cromos Y posiblemente Me quede aquí Hasta mañana Abriendo sobres Si no Le meto un poquillo De turbo al tema Así que Espero que lo entendáis Ahí tenemos A Tomás Lemar Muy chulo Carlos Soler Jankto Oscar Valentín ¡Oh! El escudito Del Valencia Brutal Y el del Español Espectaculares Yo creo que es De lo mejor De la colección El tema de los escudos Insisto Siento ser pesado Pero es que están Muy muy guapos Muy muy guapos Siguiente sobre Vamos Con Unal Del Getafe O el menino de oro Yo Félix Ojalá este año Se salga Y tenemos el primer fichaje Si no me equivoco De este año Que es Suameni Sumeni Del Real Madrid Fichaje número Uno de la colección Para el jugador francés Centrocampista Y ahí lo vemos Pues nada Primer fichajito Lo voy a dejar por aquí Porque es fichaje Bastante, bastante bien Genial Arnau por aquí Uy Nos hemos hecho spoiler Juanmi El escudito Del Cádiz Lucas Vázquez Del Real Madrid Y finalizamos con Iván Sánchez Del Valladolid Los otros dos fichajes Uno creo Uno creo no Uno es que sí Si no me equivoco Y el otro Ahora mismo No recuerdo Cuál era Pero vamos No sé si hay tres Creo que sí Edgar Badía Alberto Moreno Nos hemos hecho spoiler De un cromazo Fulquier por aquí Y tenemos este de Vini Que ya lo había visto Y es que es espectacular En persona Aún más Es increíble Muy muy chula Las dos imágenes Que para mí es importante Que las dos imágenes sean chulas Pues ahí tenemos a Vini Muy guapo Jordán Brassanach José Magiménez Y Pedrosa del Español Para finalizar Este sobre La verdad es que se me hace muy raro De verdad Que los cromos sean tan pequeñitos Yo que estoy acostumbrado Pues eso Sobre todo a abrir Cartas y todo eso Se hace súper extraño Que sean tan pequeños La verdad Hacía muchísimo Que no eran así Porque yo la temporada 2021 No hice la colección La verdad Me rayé por todo Y no quise hacerla Camavinga Y bueno Qué mejor hombre gol Que el actual pichichi de la liga 13 temporadas en primera división Karim Benzema Brutal cromo también Este al de los madridistas Os va a encantar Así que Si os gusta Benzema Dar like A los madridistas Sobre todo va enfocado eso Así que ya sabes Da like Y ahí tenemos a Maxi Gómez Pues también Los valencianistas A dar like al vídeo Venga Vamos a por el siguiente sobre A ver Qué nos toca Pero bueno La verdad es que Por lo menos los sobres Sí que Están viniendo unas cuantas especiales Y tal Así que bastante guay En ese sentido Chimi Ávila Tete Morente Vivian Dan Juma Del Villarreal Buah El escudo del Barça Cada vez que veo Un escudo Me da igual el equipo Es que está espectacular Mateus Cuña Del Atlético de Madrid El 9 Del Atlético de Madrid Hugo Mayo Y Oscar Trejo Veremos el rayo Donde está este año Porque el año pasado Empezó como un tiro Veremos si esta temporada Pasa lo mismo Aunque creo que Lo va a tener un poco más complicado Vamos a por el siguiente De los sobres Donde tenemos a Rodrigo Gómez Seguimos con Alex Moreno Veremos si finalmente Se queda en el Betis o no Que se hablaba de una posible salida Zubi Mendy Ahí en la portada del álbum Ferran Torres Jaume Costa Seguimos con Anuar Zubeldia Y el escudo Del Sporting de Gijón Increíble Ojalá el Sporting suba En breve A Primera División Es uno de los equipos Que más cariño le tengo Así que Ojalá Y en el futuro Más cercano Que tarde Pues acabe volviendo A Primera Ahí tenemos a Baranechea Isaac Es que en Segunda División Tenemos unos equipazos Históricos De Primera realmente Pero bueno Ahí tenemos a Jordi Alba Ojo Segundo cromito que nos sale de estos Europa League Llegó la Real Sociedad Europa League El año pasado Lenormand Un sobre bastante De la Real Sociedad Sergi Gómez Y Solari Ahí lo vemos En el Celta De Vigo Siguiente sobre Madre mía Esto es un no parar Ya sabéis Que bueno Las cajas He dicho que hay 400 cromos Por caja 50 euros Por la subida De precio Bueno Ahí tenemos a Vini Junior Seguimos con Pedri Buen sobre este Vini y Pedri En el mismo sobre Comert Central ahí Del Valencia Lato Otro equipo que llegó A Europa En este caso El Villarreal A la Conference League Y seguimos con Diego Rico Y Aquieme Del Almería Oye Bastante guay El tema de que Los cromos esos En plan Conmemorativos Por la Champions Y eso está guay Pero Lo podrían haber puesto De otra manera El texto En plan Clasificado A Champions League 22-23 O algo así Es que queda un poco raro Parece que el Villarreal Haya ganado La Conference Bueno Álvaro García Mata El escudo del Levante Uno de los recientes Descendidos A segunda división Seguimos con El entrenador Sergio González Muy pocos entrenadores Estábamos viendo Ahí tenemos al del Cádiz Seguimos también del Cádiz Rubén Sobrino Seguido Otro entrenador Bueno pues hablo Y ahí tenemos otro entrenador Diego Martínez Ex del Granada Si no me equivoco Y Yassim Bono El Zamora De la Liga 21-22 Espectacular Muy chulo este cromo Me gusta que saquen Sinceramente Un cromo Conmemorativo Por el Pichichi Y el Zamora Creo que Que está bastante guay Y a mi me mola mucho eso Vamos a por el siguiente sobre Tenemos aquí A Diego González Del Elche Erick García Del Barça Otra vez el escudito De la Andorra Seguido Del escudo Del Villarreal Ahí lo vemos Gran filial Tiene el Villarreal Porque siempre está ahí Casi Si no está a punto De subir a segunda Está en segunda Muy bien El Málaga por ahí Raúl García Ojo Carleto Ancelotti Cuatro especiales En este sobre Increíble Y acabamos con Aido Del Celta De Vigo Vamos a por el siguiente De los sobres Y A ver que nos toca En este otro Ojo Tenemos un hombre es gol Me he hecho spoiler Y ahí tenemos A Sanzet Del Atletic Club Rakitic Seguido de Mikel Oyarzabal Ojalá y se recupere pronto Seguido de Plata Stuani Vaya delantero Stuani Ahí siempre fiel al Girona En los últimos años A pesar de haber bajado Y ahí sigue el tío Marcando goles Como Iñaki Williams Un hombre gol Últimamente no tantos goles Ha marcado Iñaki Pero ahí está Espectacular Al Cromo A los seguidores Del Atletic Club Creo que os va a gustar Bastante Ese Iñaki Williams Que ya sabéis Que ya no juega Para la selección española Creo que va con gana Si no me equivoco Al Mundial Ahí lo veremos A Iñaki De Laoz Aquí del Almería Seguido de Quique García Sabali Del Betis Continuamos con Víctor Chust Vencedor Del Aney Seguido de Yago Aspas Y finalizamos Con Felipe Monteiro Del Atlético de Madrid Que yo sigo sin entender La verdad La renovación Aunque fue Automática Supongo que por Completar algún objetivo Pero me sorprendió La verdad Con el Atlético de Madrid Ahí tenemos A Acuña Vileña Acuña Que por cierto Creo que va a ir Telles al Sevilla No sé si será oficial Cuando estéis viendo esto Pero Ahí está Va a tener competencia Acuña Seguimos aquí Con Samu Costa Y finalizamos el sobre Con el escudito De La Real Sociedad Muy chulo Y el del Albacete Impresionante Vamos a por el siguiente sobre La verdad es que no sé Ni cuánto llevamos Y Eso es bueno Porque nos lo estamos pasando Bastante, bastante bien Antoine Griezmann Ahí está Con el Atlético de Madrid Con Bueno, es curioso Ahí con el pelo De distinta manera Ahí lo vemos Suele pasar Iñaki William Se cambia mucho de pelo El bueno de Antoine Ahí acabamos El sobre Pues con Iborra Sadik Uno de los delanteros Que más gana tenía De ver en primera Una de las primeras bajas Que nos tocan Bueno, nos habrá tocado Un montón de bajas Ahí tenemos a Cunde Con el Sevilla Ya saldrá su fichaje Con el Barça El Celta de Vigo Escudito Raúl Albiol Con el Villarreal Y acabamos con Vigas Del Elche Siguiente sobre Vamos a por ello ¿Qué os parece el fichaje De Cunde Por el Barça Bueno, el Barça Este año va a tener Bastante presencia En las hojas De últimos fichajes Y tal Pero bueno Aguado Roberto Del Valladolid Ambos RDT Seguido de Asensio Hombres gol Juanmi Del Betis Veremos si hace una temporada Tan buena como el año pasado Lo va a tener complicado RDP Rodrigo de Pol Del Atlético de Madrid Pozo Y acabamos con Diego Sousa Del Almería Siguiente sobre Vamos a ver ¿Qué tal? Y lo que sí que no sé Cuántos cromos Habrán en esta primera tirada De Liga Este Pero bueno Está Bastante bien Con una caja Vamos Yo creo que va Bastante Bastante bien Para empezar Está bien Está bien Miranda Goro Sabel Ahí tenemos a RDT Hombre gol Muy chulo Seguido de Lunin Bernardo Y Marcos Llorente Vamos A por otro más Donde empezamos el sobre Con Maxi Gómez Del Valencia Kevin Memphis Por aquí del Barça Que veremos si Se le tiene que poner un coloca O no Julen Lopetegui Del Sevilla Entrenador Ante Budimir De Osasuna Y ojo Tenemos el segundo fichaje De la colección Frank Kessier El fichaje Del FC Barcelona Centrocampista No se si 25 años Si no recuerdo mal O metieron un triple Igual metieron un triple Ahí lo tenemos A Kessier Impresionante Buen cromo Segundo fichaje Lo vamos a dejar ahí Al lado De Shouameni Luego os enseño Todo lo que tengo puesto Por la mesa Y Karim Benzema En versión básica Tengo bastantes hombres Gol y tal Bastante guay Vamos a por el siguiente Sobre Lo que si que molaría Ahora que lo he pensado Digo por ejemplo Imagínate que yo que se Juami se va del Betis Por ejemplo Que es el de los últimos Que nos ha tocado Pues molaría que hiciesen Un coloca de esa carta De ese cromito especial Ahí tenemos otra vez A Shouameni Fichaje número uno Bueno lo voy a dejar Con el otro Arnau Juami Precisamente del que estamos hablando Darder Lucas Vázquez Y ojo El escudito del Ibiza Unión Deportiva Se echaban muchísimo menos Los escudos de segunda Para mi Imprescindible En las colecciones De la liga Y lo que os decía De Juanmi Lo digo porque Muchas veces Pues eso Hay un cromo Pues que causa baja Y es especial Y no lo cambian Personalmente creo que Deberían de cambiarlo ¿Vale? Que no es el caso Igual no pasa Pero me molaría Y que pusieran ahí Otro goleador Porque algunos No estarán Porque serán fichados Más adelante Como Lewandowski Ahí tenemos A hombres gol De Aubameyang Aunque ahora que lo digo No sé si habrán puesto Todos los hombres gol Yo entiendo que todos Salen en la primera tirada Pero bueno Estaría guay que se dejaran Algunos por una posible Segunda o tercera tirada Y poner otro hombre gol Que sea en plan fichaje ¿No? Como ya digo Lewandowski Que yo creo que Esos de los cromos Que más ganas Tenemos todos de ver El primer cromo De Lewandowski Con el FC Barcelona A mi personalmente Levan es uno De mis delanteros favoritos Históricamente Y tengo muchísimas Muchísimas ganas De tener su cromo Silva Alaba Ojo Primer hombre gol Del Atlético de Madrid Y me encanta la imagen De Antoine Griezmann Tío Que bonito este cromo Que bonito La imagen en acción Y la otra Me parece espectacular Un 10 Un 10 Sinceramente O sea Un 10 este cromo De Antoine Ojo El tercer Y último fichaje Mohamed Alicho De la Real Sociedad El fichaje número 3 Y con esto ya Completaríamos todos los fichajes Hasta la fecha Solo son 3 Y ahí tenemos Al de la Real Sociedad Pues ese es el que nos faltaba Efectivamente Eran 3 Rodri Arambarri Fran García Y Coquelin Bueno Pues bastante Bastante bien Así que Pues nada Lo que sí que Juraría haber leído Por algún lado Es que la colección Iba a ser más corta Por eso hay menos Bueno 10B, 10A Y estas cosas Como este Allén Se supone que hay menos Para que no se quede El algún tan grande Pero yo creo que También se referían A pues que el tamaño De los cromos Ha menguado Y por eso es como Más pequeña la colección Manuel Pellegrini Sergio González Y tenemos Aquí A Papu Gómez Diego Martínez Hugo Mayo Y Allén Muñoz Vamos A por otro sobre más Que esta No acaba La caja No acaba Y ahí tenemos Campeón de Liga 21-22 El Real Madrid Ahí lo vemos Cromazo También me gusta que Hagan un cromo Conmemorativo Por ello tenemos Al mejor entrenador De la Liga Diego Pablo Simeone Bueno 4-4-2 Últimamente poco Juega con esa alineación Eduardo Cudet Francisco Del Elche Anuar Por aquí del Valladolid De nuevo Ernesto Valverde Que volvía Al Athletic Club Y finalizamos Con Guido Del Betis Casi digo Valladolid No sé por qué Sin venir a cuento Vamos a por el siguiente Sobrecito Ahí tenemos Santi Gomesaña Del Rayo Yashin Bono Zamora Ojo Sus porteros suplentes Mitrovic Que marcó gol Hace un par de temporadas Musa Bueno Bono también Precisamente Los dos porteros Que marcaron Hace un par de años Ojito Ante Budimir También muy chulo El cromo Ahí con esta camiseta De Osasuna Que no había visto nunca La verdad Y Guevara De la Real Sociedad No sé si es que Solo me centro En los de la Real Sociedad O qué Pero tengo la sensación De que tocan un montón De cromos De la Real Sociedad No sé Es la sensación Que me da Igual estoy un poco loco No lo sé Rui Silva Del Betis Bava Del Mallorca Eder Militao Del Real Madrid Seguido de David Soria Del Getafe José Ángel Yosan Hombres gol De Rafa Mir Del Sevilla Tres temporadas Veintitrés golitos Y Javi Del Mallorca Siguiente Vamos a por ello Y pues Creo que no hemos visto Todavía el cromo Mira De Xavi Hernández Lo vamos a ver ahora No sé No sé quién nos falta Así interesante por ver Más hombres gol Yo quiero ver más hombres gol La verdad Saldrá Sadik Por ejemplo En hombres gol No porque no ha jugado En primera división Entonces no creo Lukita Modric Curro Roque Mesa El escudito del Huesca Brutal Y Xavi Hernández Entrenador Del FC Barcelona Muy guay Muy guay El tema de De las especiales Yo creo que es lo mejor De la colección Te diría O sea Brutal Muy muy chulos Eso sí que En mi opinión Está bastante guay Gabri Veiga Yuri Berchiche David García Ojalá este tío Fichase por Atlético de Madrid Pero Está difícil la cosa Bebé Bulay Ediá El escudito de Osasuna Seguido de Alex Vidal Y acabamos con Aido de nuevo Del Celta Digo de nuevo Porque ya nos había salido Si no recuerdo mal El central Del Celta de Vigo Seguimos Siguiente sobre Vamos a ver que nos toca en este Ahí tenemos Abdon Del Mallorca Seguido de Marcos André Luis Hernández Central del Cádiz Fran Beltrán Mascarell Mandy Sergi Gómez Y Javi Galán Del Celta Otra vez Ahí del Celta Ahí Siguiente sobre Vamos allá Tenemos A Julen Aguirre Zabala Del Athletic Club Terratz Seguido de Pedri Que ya nos había salido del Barça Hombres Gold Del Valencia Gonzalo Guedes Brutal A de la Liga Me encanta De verdad Todos los ADN de la Liga De estos Hombres Gold Me gustan mucho El Mosquito de Embele Jeremy Pino Corona Y Raúl Guti Del Elche La verdad es que cada vez que veo La sección de Hombres Gold Me gusta más Es cierto que No me gusta tanto Como la de ADN de la Liga Del año pasado Sinceramente La de ADN de la Liga Me gustó más Porque eran leyendas Y todo eso Pero también está Bastante bastante guay Tibu Courtois Tapia Juan Carlos del Girona Unai García El escudito del Real Betis Balompié Seguido de Samu Costa Que bueno La imagen de Samu Costa Es Samu Costa Es Samu Costa Porque es Bueno No es Samu Costa ¿No? O sea Aquí estos dos No son la misma persona ¿Verdad? O me estáis Este es Samu Costa O sea No sé cuál de los dos Es Samu Costa Sinceramente Pero O ha cambiado mucho De un día para otro O bueno No sé Esto lo voy a dejar aquí Por un lado Porque no sé Si será un cromo erróneo Igual Llevo tantos sobres abiertos Que ya Desvarío No lo sé La verdad Pero bueno En Nesiri Y lo Celso Del Villarreal Vamos a poner el siguiente Sobrecito A ver que nos toca Lo de Samu Costa Es que yo No he visto a la Almería El año pasado Entonces no puedo decir Pero No me parecen igual Seguido Roberto Correia Maximovic Benito Ramiro Juan Foiz Y el escudo del Sevilla Que todavía no nos había salido No nos ha tocado Ni el escudo del Atleti Ni el del Real Madrid Así a bote pronto Tampoco por ejemplo El del Rayo Bueno nos faltan bastantes Por salir de escudos Creo Si no recuerdo mal Ahí tenemos Siguiente sobre Dimitrievski Del Rayito También Del Rayo Bayou Seguido de Renan Lodi Ahí está Hombres gol De nuevo Vinny Junior Que este sí que nos había salido Primer repetido que nos sale Vinny Seguido de Antonio Sánchez Manu Sánchez Curioso La han puesto con Osasuna De nuevo Porque volvía al Atlético de Madrid Y yo que sé Le podrían haber cedido otro equipo Bastante acertado ahí Panini Seguido Y ha finalizado el sobre Con Alex Fernández Vamos a por Un sobrecito más Que todavía quedan Pues Te diría que unos 10 Así sin Contarlos A bote pronto Diría unos 10 Vamos con Juan Pérez Por aquí Dos Asuna El Real Madrid Fede Valverde El Sevilla El equipo Ahí está Que llegó a la Champions Con Jesús Navas Entre ellos Víctor Ruiz Ruiz de la Garreta Yago Aspas Y Felipe Monteiro Vamos Otro sobre más Estoy diciendo todo el rato Un sobre más Y no me gusta Estar repitiendo todo el rato Lo mismo Pero bueno Gil Cabrera Ambos del Español El escudito del Tenerife Del Lugo Javier Pastore Por aquí Entrenador Rubí De la Almería Espero que haga buen Campeonato de la Almería Porque me lo he fichado en el Fantasy A Rubí Portillo Y Karim Benzema Que nos vuelve a salir La carta básica De Karim Vamos a por El último arreón final Ya digo Pues eso Deben de quedar unos 10 sobrecitos Y ya estamos acabando La caja Quiero que en los comentarios Por favor Me digáis Que os parece la colección Mira El escudito del Getafe No nos había salido tampoco Y Manuel Aguacil Por aquí Quique Sánchez Flores Alaña Seguido de Ernesto Valverde Del Atletic Club Que también había salido E Íñigo Martínez Que pasará con Íñigo Martínez Que juraría haber leído Que todavía está ahí La opción del FC Barcelona Ojito con Íñigo Fichará por el Barça Íñigo No será capaz ¿No? Bueno Ya me consta de Valencia Joder El Barça es que está fichando muchísimo Me da muchísima envidia Porque el Atletic no puede Vamos Ni fichar un central más Que lo necesita como el comer La Mela Bueno Ni el Atletic Ni casi ningún equipo El Betis también estaba haciendo palancas Mira Gaby del Barça El Betis también estaba haciendo palancas Creo que El Sevilla también Poco ha fichado Para todo lo que ha ingresado O sea No sé En general Nadie puede fichar Pero bueno Mira Gianna Black Primero El primero que nos salió En la caja Y nos vuelve a salir Gianna Black Este lo voy a separar Porque va directo A la colección de Blacks Nico Melamed Seguido del escudo Del Tenerife El del Burgos Brutal Muy chulo Bueno Del Girona Seguido del escudo Del Mirandés En Nesiri Y acabamos con Mamadás Madre mía Que mal cuento Porque ahora mismo Quedan 9 sobres Para finalizar la caja Que os he dicho hace unos cuantos sobres Que quedaban unos 10 Pero vamos Yo Ya veis que a ojo No debería de contar Nada Porque vamos Me he quedado bastante Bastante lejos Vamos con los últimos 9 sobres Ahora sí Josema Nacho Vidal Borja Gacía Del Girona Vuelve ahí a primera El jugador Chust Muñahín Oliver Torres Moncayola Que veremos si ficha o no Por el Athletic Y Suso Del Sevilla Por cierto En cuanto a fichajes ¿Creéis que acabará Cristiano Ronaldo Volviendo a la liga? Ya sea por parte Del Real Madrid Que lo dudo Del Atlético de Madrid Nos vuelve a salir Yano Black A ver No me voy a quejar Para nada Yano Black Tercer Yano Black De la caja Bien Bien Porque este va Para la colección Del Atlético Lozano O Karim Benzema Pichichi Muchos Los cromos Pichichi Zamora Me parecen un acierto La verdad Fekir El Papu Calero Escudito del Huesca Y finalizamos Con Javier Aguirre Entrenador Del Mallorca Vamos a Por otro sobre más Y A ver que nos sale En este Otro portero de inicio En este caso Fernando Del Almería Seguido de Estefan Savic Toni Kroos Del Real Madrid Idrisi Guedes El escudo De Osasuna Que este ya nos había salido Kubo No Kubo no Kangin Lee Ya es que Ya estoy casi adivinando Los jugadores Porque es que ya Después de tantísimos sobres Tantísimos cromos Bueno Seguro que evidentemente Me habré equivocado En muchos jugadores Y me lo estaréis poniendo Ya por los comentarios Pero bueno Tenéis que entender Que estará abriendo 50 sobres 400 cromos 400 jugadores En fin Tenéis que ir a Pau Torres Aquí tenemos A Gerard Piqué Ansu Fati Sobre Kule Masip También de la Cantera del Barça Gaia Mario Hernández Y Daniel Carvajal Del Real Madrid Por ahí Que todavía no nos había salido Vamos a ver El siguiente sobre Hace mucho que no nos toca Un hombre gol ¿No? Soy yo Hace mucho El último fue Vini Vamos a ver si tenemos suerte Ahí tenemos a Carcelén Ortolá Kike Barja De Osasuna Gené Guardado del Betis Hombre es gol ¿Vale? Nos quejamos Y nos sale un hombre gol En este caso Borja Iglesias El panda Del Real Betis Seguimos aquí el sobre Con Rasic Y Leque Del Athletic Club Vamos a por otro sobrecito más Ryan De la Real Sociedad Rocco Seguido de Gumbau Del Elche Ruso El escudito Del Villarreal En este caso El de Primera División Que antes nos había salido El del Villarreal Tony Villa Peramilla Sergio Herrera De Osasuna Siguiente sobre A ver que tal este Rayo Del Mallorca Sergio Busquets David García De nuevo Central Potente Bebé Que por ejemplo A mi me parecería más lógico Que entrase David García En la convocatoria De Luis Enrique Antes que Eric García Ambos Apellados García El escudito Leganés Que creo que tampoco Nos había salido Genial Y vamos A por El siguiente sobre Donde tenemos Por aquí A Jaume Del Valencia Illa Ramendi Alidane El Pelos Mira es que no cabe ni en el cromo Su pelaco Besga Mascarell Zárraga Gonzalo Verdú Y acabamos Pues mira Equipo que llegó a Champions El último que nos faltaba El FC Barcelona Ya nos han salido todos los de Champions No sé si nos falta el Betis O no sé si nos ha salido La verdad es que ahora mismo ya Ni me acuerdo prácticamente Vamos A por los dos últimos sobres Donde está aquí Josema Giovanni Isi Del Rayo Tampoco nos había salido Mira pues si no nos había salido Ahí nos sale El del Betis En Europa League RDT Hombre Gol Este ya nos había salido Javi Sánchez Canales Hugo Duro Y finalizamos El sobrecito Vamos a ver con qué Pues mira Acabamos bastante bien Porque va para la colección Del Atlético de Madrid Champions League 22 de 23 Atlético de Madrid La voy a dejar por aquí Seguimos con Almería Ramazani Creo que se llama así Ramazani Unai Emery Del Villarreal Ojo El escudo del Atlético de Madrid Que no nos había salido Pues ahí lo tenemos El de Leibar Tampoco nos había salido Genial Alex Ramiro Y finalizamos Con el escudito Del Elche Y Yannick Ferreira Carrasco Del club Atlético de Madrid Madre mía Vaya paliza Abrir sobres Ahí tenemos Todos los hombres gol Que nos han salido En la cajita Bastante Bastante bien Me han gustado muchísimo Sinceramente Ahí tenemos el cromo De Samu Costa Curioso Veremos que tal Pero mirad Un montonazo de escudos A mi personalmente Esto es lo que más me gusta Estos escudos Son los más chulos Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Que si queréis comprar Cajas de sobres De Liga Este Mega Cracks Cuando salga Porque Mega Cracks Hasta la semana que viene No va a salir ¿Vale? Pues ya sabéis Que tenéis la cromería De Valencia La mejor tienda Para comprar cromos Código de descuento De Ability 5 En la web A partir de 60 euros Envío gratuito Yo no me lo pensaba Dos veces Os aseguráis Tenerlo en casa Cuanto antes Y envíos Hiper rápido Y con muy buena calidad Y os dejo Las redes sociales Y todo de la cromería Gracias por el vídeo Si os ha gustado Por favor Da like Suscríbete al canal Si no está Si este vídeo Llega a más De 200 likes Mañana Os subo la revista Juego con el álbum Y si llega a más De 350 400 likes Igual nos hacemos Un sorterito De Liga Este 22-23 Gracias por el vídeo Y espero Vernos en próximos Adiós